Alberto Camposco Recuerda 018008382450 Desde cualquier parte de la República Mexicana O bien aquí en la Ciudad de México Cambio de planes Esta película que se está estrenando en exclusiva Para ti, gracias a Mujeres en TVC Ahora sí nos vamos con mi querido Lalo España Que es un extraordinario actor Un extraordinario comediante Con nuestra querida Márgara Francisca Entre muchos otros personajes ¿Quieren conocer un poquito más acerca de su historia Sus sentimientos y una que otra intimidad? Quédense porque esto es en primera fila Con Alberto Campos ¿Qué tal amigas de Mujeres en TVC? Pues yo me encuentro aquí con Lalo España en su teatro ¿Cómo estás Lalo? No, ay, mi teatro, bueno, fuera Gracias a Alejandro Gou Que estamos trabajando aquí con él En este espectáculo ¿Qué tal mi querido don Alberto? Muy bien, gracias a las de estas entrevistas Nos las debíamos de hace un ratito Que ya la queríamos hacer Y vamos a platicar de lo que estás haciendo recientemente Estás en una telenovela Pero lo principal y que apenas lo pude ver Fue lo de Basichín Márgara Francisca en el país de Basichín Un espectáculo que escribí Dirigí y produje Y pues ahí estamos Tres actores tapativos en escena Que son Luis Orozco, Julio César Fido Y un servidor Como pudiste ver Hacemos un total más o menos de 18 personajes Entre pantalla y en vivo Tenemos interacción con la pantalla Ya sale Márgara Francisca en animación Es un cuento fantástico para adolescentes y adultos Este, donde nos reímos de aspectos que están pasando en la sociedad en nuestros días En ciertas zonas de la república Es un humor crítico Un humor ácido y reverente Pues de temas actuales, ¿no? Del sensacionalismo que se vive en algunos medios De muchas cosas Y se divierte mucho la gente Lalo España nos platicó ¿Cuáles son sus secretos para escribir su show? Oye, ¿cómo lo haces para escribir el show? ¿Te tardas mucho? ¿Es en la noche? ¿Es la mañana? ¿O vas manejando de repente? Ah, se me ocurrió ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Imagínate manejándose Pues parto de una idea, de un concepto Voy desarrollando cada nuevo show Voy pensando en algo diferente Tratar de hacer cosas distintas, cosas arriesgadas Y me castigo mucho De repente me censuro, quito, corrijo Es todo un proceso de creatividad y de locura, de sueños Pues ya ves que los compositores, ¿no? Que de repente que se inspiran en el baño O no sé Un actor, un comediante como tú ¿Dónde se inspira? En la vida Me gusta mucho observar en los mercados, en la calle Este, de repente irme a mi casa de Guadalajara A escribir ahí tranquilamente No sé, estando en mi casa acá en México, en la Maca Llega de repente la inspiración Es algo, no tiene como algo específico No podíamos dejar de hablar de sus personajes favoritos Me gusta muchísimo Doña Márgara Fue un detonante muy fuerte en mi vida Pero me gusta cada proceso Cuando llega una película, por ejemplo Abordar la historia Construir el personaje Pues cada... Como darle vida a diferentes seres Es lo que me gusta, me apasiona No hay alguno en específico Sino que todo lo disfruto mucho Evidentemente pues vecinos Por ejemplo Germán es muy entrañable Lo quiere muchísimo la gente Los chavitos, las familias Este, Márgara, no se diga Entonces trato de... Ahora cuando estuve en cine en Pastorela Me gritaban, diablito Pues trato como de llevar colores Y diferentes cosas En mi vida En la escena Eso sí Doña Márgara Francisca Es la consentida ¿Ese Márgara de dónde nace? ¿Tú lo creaste? Es área Sí, es una creación mía Márgara Francisca Que propuse en otro rollo Con Adal Ramones Para el Gran Carnal La segunda parte del Gran Carnal Que hicimos La parodia de Big Brother Aquel programa Y ahí lo construí Lo propuse Les gustó mucho Me apoyaron bastante Y pues bien padre ¿Te basaste en alguna ex-suegra? No te hagas En una tía tuya Híjole Díguez, cuéntales Mi tía querida No, no, no Era ex-suegra No, no No, no No, en mucha gente Que anda por ahí Una vez en un mercado Escuché a una señora Diciendo las maldiciones Que le dijo a otra No, es que la muica ¿Quién sabe qué? La muipú Con todo respeto ¿Quién sabe qué? Y yo Me llamó la atención eso Dije Para allá Ya dijo todas las sabidas Y por haber Pero al final Con todo respeto Y muchas frases De las mamás De las tías Como No tanto de las leperadas Sino Por ejemplo Mi mamá Cuando llovía en Guadalajara Y sonaban los relámpagos Decía mi mamá Jesús del huerto Como muchas señoras Del interior de la república De ahí me robé Esa frase de Jesús del huerto Que doña Márgara La dice mucho Es como un conjunto Y le construí Que tuviera seis hijos Que fuera madre abandonada Como Como algunos aspectos Sociológicos Con los que se pudiera Identificar a la gente También Y Obviamente con un toque De humor Y de irreverencia España nos contó De su infancia En Guadalajara Hace 41 años Donde nace Lalo España Enero Guadalajara Ahí Me formé Fue mi niñez Estuve En la universidad Todo me Vine Tengo Poco más de 18 años Que me vine a vivir A México Este Pero Guadalajara Pues para mí Son mis raíces Mi familia Donde se formaron Me formé Con mis amigos Más entrañables Y todo ¿Cómo era la España En la escuela? ¿Era muy estudioso? Muy amiguero Introvertido No sé Platican Inquieto Este Si era muy vago Me gustaba mucho Imitar a mis maestros Muy malo para los deportes Sumamente malo Para los deportes Entonces me Si era medio Inhibido Cuando Cuando teníamos Que jugar fútbol O algo Me daba pena Porque yo dije Cuando se den cuenta Que Que tengo dos pies Izquierdos Me van a hacer Lo que ahora llamamos Bullying Carrilla Todos mis compañeros Entonces me refugié Mucho en las actividades Artísticas Era muy creativo Para las pastorelas Los concursos De poesía Estuve en la estudiantina Tocaba el contrabajo Luego la guitarra Este Me Me deposité mucho En las actividades Artísticas Para tapar un poco Mi torpeza En los deportes Porque socialmente Cuando eres Niño El Sentirte rechazado Por los demás Niños En el patio De la escuela O algo Si es así Si somos muy crueles Si somos muy crueles Cuando somos niños Este Y me divertí mucho Tuve una Una niñez Muy Muy divertida En la siguiente entrega Lalo Habla de su familia Tuviste hermanos Si Cuantos hermanos Fuimos Cinco hombres Y Dos mujeres Bueno Falleció otra hermanita Cuando yo tenía ocho años Rocío Falleció a los siete años Para mujeres en TBC Norbert Campos Y